Tenemos desempaquetado, quédate, vamos con el entro, y comenzamos. Hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo estás? Estamos aquí con este nuevo video en donde vamos a desempaquetar esta funda que tenemos ahí, este protector para tu celular, este protector es para un Moto Z3 Play, como puedes ver, bien empaquetado, y tenemos ahí un cristal templado. Vamos primero con la funda, con este protector para el smartphone, rápidamente lo abrimos, sacamos de aquí del bitlister el contenido, está un poco duro, pero ya salió. Bien, aquí tenemos la funda, como puedes ver, tiene este protector doble, tenemos ahí para poner el sensor, la parte trasera, que embone bien la cámara, y como puedes ver, tiene la parte de atrás, una textura algo rugosa, tiene un agarre bastante bueno, de hecho me gustó, porque no se te va a resbalar, no se te va a caer de las manos, y bueno, pues vamos a probarlo, vamos a medirlo al móvil, que aquí nos están prestando, nos hicieron el favor de prestarlo aquí, y bueno, pues vamos a lucirlo, y bueno, como puedes ver, ahí embonó la cámara, tenemos ahí los botones de volumen más, volumen menos, de hecho se ve muy bien, luce bastante bien, me gustó, no sé cuál preferirías, si de este tipo, o hay el otro, que es así como el de Survivor, como le llaman, que es una funda mucho más robusta, mucho más gruesa, y que tiene incluso una patita para poderlo colocar en modo película, como le llaman, y bueno, pues vamos a pasar ahora a ver este cristal templado, que va directamente a la pantalla, y que bueno, viene aquí bastantes ventajas, como es que es antirrayaduras, no se van a pegar las huellas dactilares, si se te cae, no se va a romper tu pantalla, y si llega a explotar, que ojalá nunca explote, este vidrio va a contener la explosión, o sea, no se van a regar los vidrios, y bueno, pues simplemente lo colocas, y listo, a disfrutarlo con tu móvil, aunque estoy viendo que este cristal, como que sí, como que no, porque, como puedes ver, viene ahí una hendidura, como si tuviéramos un sensor de huellas, en la parte inferior, pero pues como que no, entonces le voy a decir a mi compañero, que pues que te dieron gato por liebre, y nos vieron la cara de chinos, porque no compagina, pero bueno, la idea es esta, esperemos que nos manden, o nos proporcionen un cristal templado, que sea idóneo para este móvil, aunque se lo puedes poner, pero pues realmente, pues no va a lucir de una manera estética, pues bonito, lo que sí quedó, pues fue la funda, como puedes ver, ahí está la funda, y bueno, pues si te gustó este video, este desempaquetado, y revisión de este protector para el celular, y este cristal templado, dale un super poderoso, y un buen like a este video, ya que me dará gusto, de saber que te está gustando, este tipo de contenidos en el canal, si no estás suscrito, pues que esperas amigo, suscríbete a mi canal, y hagamos más grande, esta comunidad, espero que tengas un excelente día, tarde o noche, no se te olvide visitarme, en las redes sociales, que te pongo en pantalla, instagram, facebook, tenemos ahí un grupo de facebook, y también ya vamos a abrir, un grupo de whatsapp, estate pendiente, y en twitter, también me encuentras, aquí, y en google plus, espero que tengas un excelente día, tarde o noche, y hasta la próxima, chao, bye.